En la organización de los grupos humanos primitivos no había alternativas, por lo que se respetaba el poder del más fuerte. Al comenzar la agricultura, la necesidad del brazo para trabajar la tierra llevaba a las mujeres a los campos de cultivo y terminan siendo las encargadas de estas actividades en la mayoría de las comunidades. Después, las ciudades crecieron y la mujer fue limitada al cuidado de los hijos, las tareas domésticas y los trabajos manuales artesanales. Toda la vida he sido respetuosa. He obedecido a los hombres. Eres una esposa, mi esposa, y ese es tu papel. Mientras tanto, en el siglo XX, en algunos países, entre ellos Holanda, se reconocen los derechos de la mujer en iguales condiciones que los hombres. Sin embargo, podemos ver que en la televisión abierta se representa a la mujer como una figura sumisa ante las tareas del hogar y como objeto destinado a causar placer al hombre. La prolongada marginación de la mujer al otorgarle la responsabilidad del trabajo doméstico, que en muchos casos no se reconoce como víctima de discriminación en los diferentes medios de comunicación, hace que este trabajo tenga el objetivo de demostrar cómo la imagen de la mujer está estereotipada en la publicidad de televisión abierta, aportando a la construcción de su rol a limitarla como un objeto de deseo sexual y como servidora del hogar, más que una persona capaz de realizar otras actividades fuera de la familia. El género, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, significa grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo entendido este desde un punto de vista sociocultural, en lugar de exclusivamente biológico, mientras el papel o rol significa función que alguien o algo desempeña. Acorde a Marta Lamas, el rol de género se construye a partir de normas que dicta la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino. Respecto al rol de la mujer, ella argumenta que aunque existen variantes, se puede sostener una visión básica, que corresponde a la división sexual del trabajo más primitivo. Las mujeres paren a los hijos y por lo tanto los cuidan. Ergo, lo femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino. Por último, la definición de publicidad, según los autores Aungin Allen y Semenik del libro Publicidad, la definen como un esfuerzo pagado transmitido por los medios masivos de información con el objetivo de persuadir. ¿Este es el que tiene el motor de 1.647 centímetros cúbicos? Según Roland Barthes, en la imagen publicitaria se presentan tres mensajes, los cuales son mensaje lingüístico, mensaje denotado y mensaje con nota. El mensaje lingüístico es un mensaje compuesto por el texto y etiquetas que acompañan a la imagen y para poder decodificarlo es necesario conocer el código. El mensaje denotado está formado por objetos fotografiados que para leerlo necesitamos competencias iconográficas, que son elementos que componen a la imagen. Se perciben formas, colores, texto y tamaños. Mensaje con nota. El contenido con nota se refiere a los mensajes no explícitos que aparecen en una lectura compleja de la imagen. Se trata de la interpretación que realiza el lector. Por lo tanto, la complejidad de los contenidos con notados está en relación directa con el código que maneja el receptor y el grado de familiaridad o comprensión del mismo. Realizaremos el análisis de los siguientes comerciales basándonos en los preceptos de Bartles. Estos comerciales son emitidos en televisión abierta a lo largo del día en los canales más vistos del país, Azteca 13 y el canal 57, que es el canal de las estrellas. Sprite. En este comercial podemos ver la bebida vendiendo frescura en el verano, específicamente a un público joven. El mensaje lingüístico es que la bebida deshace a la sed. Es refrescante con una combinación de inglés y español, con el signo gato, haciendo alusión a los hashtag, con la palabra refresh. Mensaje denotado. El calor se puede acabar con Sprite. La joven descansa frente al ventilador en un sillón individual. El color predominante es el verde, que significa creatividad y vida. El tipo de letra es normal y simple, con música electrónica que acompaña a lo largo del comercial. La vestimenta sobresale gracias al color amarillo, que significa felicidad y juventud. Mensaje connotado. Puede percibirse la situación de una chica y un chico en verano, pues la mano que vierte la botella es de un hombre. Asimismo puede interpretarse como que el joven satisface a la chica con gotas refrescantes del producto. Chocis. En el comercial se muestra una joven que al parecer es una terapista con un paciente. El mensaje lingüístico. El chocolate es asociado a complacer y en este caso la galleta se describe como diferente y sexy. El eslogan es Chocis es más que Chocis. La música de fondo es un tipo de rock suave. Mensaje denotado. Aquí vemos una mujer profesionista que consulta la galleta. Los colores que adornan la escenografía son claros con una iluminación tenue como signo de intimidad y se reforza esta imagen al momento de cerrar la puerta. La vestimiento de la terapista es sencilla, con una falda entallada y un suéter de corte serio. Es conveniente con el formato del mensaje el cual es vender las galletas que darán sensación de sentirse sexy y único. Mensaje connotado. La galleta por su sabor a chocolate es placentero y al momento que declara que se siente como algo más parece que quiere decir sentirse como un hombre. Sí, no sabes cuánto. Es una galleta. El punto final y el mensaje es que toda mujer tiene una debilidad. El chocolate. En este caso la galleta es la representación del hombre. Hace. La dinámica del comercial es sobre dos mujeres lavando sus prendas y una notablemente puso un detergente que deja la ropa blanca. El mensaje lingüístico. Hace lo hace. Hace es la mejor opción para tener blancos en las prendas. Mensaje denotado. Dos mujeres, una de mayor edad y otra relativamente joven, lavaban ropa en la azotea. Mensaje connotativo. Una brilla más que la otra, lo cual demuestra la posición económica alta en contraste de la mujer con ropa opaca, que es la de clase baja. Si usas hace, te hace actual, moderna y buena administradora del hogar. Las mamás que no usan hace no se arreglan y no son actuales. Tortillinas Tía Rosa. Mensaje. Una ama de casa cansada es sorprendida con visitas inesperadas. Vemos a la tía Rosa en persona diciéndole que todo va a estar bien y que haga su trabajo que es atender a su familia y a los invitados. Mensaje lingüístico. Por el rico sabor casero se les da a la familia. Mensaje denotado. El esposo y el equipo de béisbol están uniformados del mismo color de la marca, lo cual demuestra que la marca está 100% comprometida con este comercial. El hogar se muestra con una familia acomodada y con una mezcla de colores serios en el fondo de la casa. Mensaje connotativo. Tía Rosa le dice a la ama de casa que no se preocupe, que con tal de hacerlo sentir como en su casa debe cocinarles. Ella es quien sirve y nadie le ayuda. Se ve como una obligación. Aquí mismo se manifiesta un tabú, que el deporte es solo para niños y para el padre. Tranquila, que celebren como en su casa. Para eso darles un momento de hogar. Son innumerables los comerciales que utilizan a la mujer como protagonista del hogar. ¿Por qué no hay igual cantidad de hombres haciendo actividades domésticas como las mujeres? En los ejemplos anteriores, se comprueba que la mujer aún es utilizada como objeto sexual en publicidad de productos que no están directamente relacionados con el género femenino. Aunque hombres y mujeres tienen características biológicas diferentes, no son suficientes para provocar un comportamiento y mucho menos para atribuirles actividades exclusivas a cada género, como lo hacen los comerciales de televisión abierta. Es importante recalcar que hay comerciales que sugieren un cambio de rol, pero queda mucho por hacer, debido a que la mayoría de los intentos siguen utilizando a la mujer como objeto sexual y parodiando las actividades domésticas. Y solo quisiera ver el mundo así, girar entre los dos. Dejar de pensar para poder ser... Deje eso por mole rojo buenísimas. ¿Cómo le va a dar tiempo? ¿Cómo vas con los chiles, hijo? ¿Sigues aquí? Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.